La tragedia del helicóptero siniestrado este miércoles en la ciudad ucraniana de Brovary ha dejado 14 víctimas mortales, entre ellos el ministro del Interior, Denis Monastirsky, según el último balance actualizado del Servicio Estatal de Emergencias ucraniano. Anteriormente las autoridades habían dado la cifra de 17 fallecidos. No obstante, las labores de rescate continúan en el lugar donde se estrelló el aparato, un edificio residencial y una guardería de la localidad de Brovary. Además de los 14 fallecidos, la tragedia provocó 25 heridos, entre los que se incluyen 11 niños de la guardería sobre la que se precipitó el aparato. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó lo ocurrido de terrible tragedia y ordenó una investigación para esclarecer lo ocurrido. En una rueda de prensa acerca del lugar de los hechos, el jefe de la policía de la región de Kiev dijo que es demasiado pronto para sacar conclusiones y señaló que ya se han iniciado los procedimientos penales y los investigadores del Servicio de Seguridad de Ucrania, la Policía Nacional y la Oficina Estatal de Investigación están trabajando. Según las autoridades ucranianas, el ministro del Interior se dirigía a un punto caliente de combates cuando el helicóptero se estrelló.